Música Muy buenas señores, señoras, chicos y chicas, personas en general Yo soy LORBAD y esto es una nueva sesión de juego, esto es Until Dawn Y bueno, ¿por qué vamos a jugar a Until Dawn? Pues la verdad, he estado esta tarde, esta tarde he estado viendo por primera vez la serie de Netflix Slasher Y es que me ha recordado horrores a Until Dawn Y he dicho, que leñes, vamos a jugar a Until Dawn Y vamos a ver qué tal se nos da No he jugado mucho, lo tengo desde hace muchísimo tiempo Y no lo he jugado mucho porque ya me dio unos cuantos sustetes Era una clase de juego que yo creía que era otra cosa Era más estilo Quantic Dream Pero es más, rollo más inquietante, mucho más inquietante Pero vamos a darle una nueva historia y a disfrutar con Helen Panathier Es decir que el juego, no sé si me lo spoilearon o no No sé si hace caso a ese spoiler En un vídeo de 3D juegos Estaban hablando de juegos así y tal Que así te sueltan quién es el malo Tanto de Heavy Rain como de Until Dawn Y te quedaste con cara de Joder, ¿por qué? Bueno, lo he dicho Vamos a hacer una nueva historia Aunque tengo desde un poquito avanzado O sea, no mucho Pero vamos a empezar nueva partida Venga, nueva partida No está actualizado el juego Le acabo de poner Me salió una actualización de 10 GB Y ha dicho No me fastidies Todavía no me he terminado de bajar ni el vellón No fastidiemos Sí A ver, ¿qué nos ofrece este? El efecto mariposa Muy importante No sé si haré serie o subiré más de un capítulo Creo que más de un capítulo subiré Pero serie no creo que haga La decisión más insignificante Puede cambiar el futuro radicalmente Wow El juego Tus acciones Determinarán el desarrollo de la historia El juego Ve mucho de las obras de Quantic Dream Y como estos días he estado jugando Tanto a Beyond A Heavy Rain A la demo de Detroit He dicho Leñes Pues vamos a darle Tengo muchas ganas de Detroit Pero como no lo tengo Digo Pues nada Until Dawn Until Dawn Si notáis que baja Que tarda un poquito los frames Es porque estoy descargando la actualización Gráficamente el juego es muy top Y está mucho Coquetea mucho con el Valle Inquietante Y bueno, bueno A ver, a ver ¿Qué nos ofrece? Tenemos al asesino Dios mío No me puedo creer Que lo hayas hecho Chicos Nos parece que esto es un poquito Ah, venga Se lo merece Ni que fuese culpa suya Haberse enamorado de mal Nada lleva tiempo Metiéndole fichas Solo quiero proteger a Em Aunque sea delegado de clase No es de uso público Mike es mío No soy el hombre de nadie Lo que tú digas, querido Como veis El juego gráficamente Luce espectacular Está aquí Shhh Mike Mike Soy Hannah Hannah Bueno Pues aquí creo que empezamos A movernos ya Aquí tenemos al asesino ¿Quién cojona será? ¿Y por qué nos quiere matar? ¿Has visto eso? Papá dijo que estaríamos solos El fin de semana George Bueno Pues con las cosas que se iluminan Es con las que podemos interactuar Si no recuerdo mal Aquí Una nota Tutorial Mantén pulsado R2 Para coger la nota ¿Vale? Tutorial Muy bien Genial Hannah Estás buenísima Con esa ropa Pero seguro Que estás todavía Más buena Sin ella Ven a la habitación De invitados A las dos Besos Mike Madre mía ¿Y ahora en qué se ha metido La boba de nuestra hermana? Ah Tendríamos que decirle algo Vale Hannah es nuestra hermana Muy bien ¿Tú qué? De borrachera, ¿no? Como siempre Aquí también veremos Al protagonista De la serie Mr. Robot Una personajazo Que me encanta En esa serie Una auténtica maravilla Además la serie Es una auténtica maravilla Claro que sí Tutorial Usa el joystick derecho Para mirar a tu alrededor Los objetos con un brillo Se pueden inspeccionar Genial Una botella acá Pulse Mantén R2 Para coger la botella Mantén R2 Y el joystick derecho Para inspeccionar Los objetos Vale Madre mía Hermanito Nos has vuelto A superar A todos Este es el chico De Mr. Robot Pedazo de serie Puede que tengamos Que ir poco a poco Ya sabes Enrollarnos Y luego ver Que pasa Oh Joder Joder Yeah Yeah baby Pero que Que panda de mamonas Idiotas es decir poco Usa el joystick derecho Para elegir Despertar a Josh O buscar Al resto Vamos a despertar a Josh Venga Josh Que estás como Como una cuba Pero era Pues al resto Chicos Hay alguien fuera ¿Qué coño? ¿Hana? ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Ah no es nada No lleva bien las bromas Era solo una broma Han ¿Qué habéis hecho? Solo estábamos de coña A vez No iba en serio Sois idiotas ¡Hana! ¡Hana! ¿Crees Que deberíamos seguirla? ¿Tú qué crees? Lumbreras Una persona del mundo A la que quiere ver ¿Sabes? Ay Un momento Un momento Un momento Eh Ajustes Ay No me entra No deja de entrar en ajustes Joder Eh Vale Quería poner los subtítulos Se me olvidó poner los subtítulos Así que disculpad Cuando pueda Usa el botón de acción correcto Antes de que acabe el tiempo Vale Eh Cuadrado Muy bien Ahora puedo No Eh Vamos a hacer Rápido Eh Joder Que saltazo Si que si Pero ¿Dónde estás Hana? Vale ¿Por dónde? Seguir las huellas Seguir el ruido Eh Que le echen las huellas Es lógico Las huellas Ahí va Joder Mierda Joder Joder Hana ¿Dónde estás? Vale Usa el panel táctil Como se indica Vale Muy bien Desbloqueamos el móvil Y Ya tenemos Control sobre el personaje Y podemos poner los subtítulos Vale Eh Texto de Nana Subtítulos Sí, por favor Hana Muy bien Vale Con el joystick derecho Hacemos Eh Para donde queremos Que vaya la luz Muy bien Eh ¿Me había aparecido aquí algo? Aquí Me había aparecido ¿No? Había un botón Para ir un poquito más rápido Si no recuerdo mal Bueno R1 no R1 es para ver Las estadísticas De cada personaje Porque tenemos varios personajes No solo vamos a jugar con Beth Sino que vamos a jugar Con todos los personajes Que hemos conocido Y alguno que otro más Y Y Y la verdad Según como lo hagamos Algunos de ellos Pueden morir Pueden morir todos O puede No morir ninguno Muy bien ¿Qué cae? ¡Cojona! ¡No asustes! Tutorial Eh Vale L1 para ir un poquito más rápido Vale Muy bien Luego encontramos Como unas especies de tótems Que creo que aquí hay Y uno Exacto Y aquí no lo explican Vale Me callo Para que lo veáis Vale Tótem de la muerte R1 Venga Profecías de los tótems Negro Muerte La posible muerte De la persona Que lo encuentre Las tribus Las tribus indígenas Creían que las mariposas Llevaban consigo Sueños y profecías Cada tótem Pronostica Un posible acontecimiento Futuro Tu forma de jugar Determinará Si las profecías Se cumplen O no A medida que desbloquees Tótems Los acontecimientos Del pasado Se irán aclarando Con lo cual Aquí hemos visto Que palmamos Inspeccionar Volver Hay muchos tótems Hay diferentes tipos De tótems Aquí hemos visto Un tótem De muerte O sea Mal rollito Mal rollito Señores Podemos palmar Vale Ahí veo luz Ahí he visto luz No sé si Se os había dado cuenta Ahí a la izquierda Había luz Por aquí Había luz Mira, mira, mira Coño Si es un ¿Qué luz? Si es un lanzallamas Hostia luz ¿Quién eres tú? Hola Ana Dios, debes de estar congelada Toma Coge mi abrigo Soy una idiota Un poco, Ana Soy tonta Ana, ¿me ves? Vale Nos están persiguiendo Chicos Pues por patas Ana y Beth Vámonos Vámonos El móvil Hemos perdido el móvil Ya no tenemos linterna Oh, Dios mío No 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 Buah, buah, buah ¿Quién será? Joder No Ahí va Dios mío Aguanta Joder Me suelto Me suelto Au Ouch 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 Ha hecho pupa La espalda No me ha quedado muy bien No El psicoanalista Esto 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 es muy interesante Porque Va a jugar con nuestros miedos Nos va a preguntar cositas Y el juego va a cambiar ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo que aceptar esto para poder pasar página Pero la libertad está en esta revelación Todo lo que hagas Cualquier decisión que tomes de ahora en adelante abrirá puertas En el futuro Quiero que lo recuerdes No debes olvidarlo mientras Juegas a tu juego Cada decisión que tomes afectará a tu destino Y al de aquellos que te rodean Vale Bien, te comprometes a participar En este juego Si, yo en Abruzzi Te ayudaré durante el proceso A veces Esas cosas pueden resultar un tanto Siniestras, incluso terroristas Pero yo estoy aquí para que Por muy difíciles que se pongan las cosas Siempre encuentres Un modo de superarlas Si, ¿no? Este es el personaje El actor que interpretó a Jonah Abruzzi En Prison Break Puedes coger la tarjeta Y observar la imagen Del reverso, dime que sientes Al verla Es esencial que respondas con sinceridad Para que el ejercicio sea efectivo Lo que tú digas El espantapájaro me da mal rollo Me da mal rollo El espantapájaros Me inquieta Bien La sinceridad es buena Si, bueno ¿Por qué razón te sientes Ahora con tanta incomodidad? El espantapájaros Y luego el malo va a ser un espantapájaros Que me lo veo Me lo veo Y me van a tocar las narices Ya verás Ya veo Ya veo Pongamos Que el espantapájaros No estaba Y ¿Te sentirías mal Si permanecieras allí Durante un periodo de tiempo? Una semana Por ejemplo No No Ah, perdón Vale Me he confundido Me aislaría Me aislaría Existe una final línea Que divide la calma De la soledad Y la tristeza De él Vale Ahora molestan con Quizás Podríamos explorarlo Nos hemos quedado Sin tiempo Por hoy Hasta la próxima vez Opino que deberías Intentar rodearte De amigos En un lugar En el que te sientas A salvo Muy bien Amigos John Abruzzi Vale Pues aquí empieza Until Dawn Sony Computer Entertainment Presenta Problemas de copyright Incoming En 3, 2, 1 Vale La canción es muy guapa Pero me da que es que me van a llevar problemas de copyright Es que lo veo Until Dawn Pedazo juego Y me va a dar mal rollo jugarlo otra vez Esto ha sido el prólogo señores Del prólogo de Until Dawn Hayden Panatier La chica De Héroes Peter Stormbear Brad Dalton Rami Malek Rami Malek Este es el chico De De Mr. Robot Galadriel Steinemann Noah Fleish Jordan Fisher Nicole Bloom Megan Martin El Alentini Es muy lentini Es muy lenta El Alentini Estaba a huevo Lo sé Hoy hace un año De la terrible tragedia Que tuvo lugar En el monte Washington Trif local Annie Klein Jefa de las investigaciones Gracias por invitarme Sucedernos nuevos datos Sobre Hannah y Beth Washington Las gemelas que continúan desaparecidas Hace un año Hace un año que las hijas De los Washington Abandonaron el refugio De sus padres Y se internaron En la tormenta de nieve Un responsable Oficialmente no Hay cierto individuo Al que consideramos sospechoso Pero ahora se encuentra En paradero desconocido Tiene una historia interesante Con la familia Washington Les advirtió De que no siguieran Con el proyecto de construcción Pues el terreno Era sagrado Para sus ancestros Ya sabe Que hay un viejo manicomio En el monte Podría Oh Mis agentes han examinado El área pero Creemos que ellas Tampoco se alejaron tanto Ese monte Parece atraer Las tragedias Más de lo que cree Marti Gracias por venir Annie Esta noche Nuestros pensamientos Están con los Washington En el aniversario De la misteriosa Desaparición De Hannah y Beth Washington Buenas Amigos y seguidores Vale Volvamos a empezar Vale Hola Saludos Amigos y seguidores Ha sido una pasada Teneros a todos De vuelta este año Para empezar Debo decir Que me emociona Un montón Poder daros La bienvenida Una vez más A la escapada Invernal De Black Vale Dejadme tratar De ese tema tabú Sobre El que sé Que nadie Quiere hablar Será rápido Sus hermanas Sé que Estáis todos Muy preocupados Por mí Y sé que va a ser Muy duro Para todos Volver a este lugar Después de lo que pasó El año pasado Pero Quiero que sepáis Que para mí Significa mucho Que estemos Haciendo todo esto Y además Sé que significaría Mucho Para Hannah Y para Beth Que siguiésemos unidos Y recordarlas Quiero hacer Una gran fiesta Con todos Y cada uno De vosotros Y compartir Momentos Que nunca Que nunca olvidaremos En En honor De Hannah y Beth Vale Muy bien Josh En fin En fin Venga Vamos a festejar Como estrellas Del porno Vale Y a disfrutar De un viaje Inolvidable ¿De acuerdo? Sí Que jodido El Josh Ha perdido Bueno No han muerto Sino que han desaparecido Vale No sé No sé No sé Si a qué ha pasado Han desaparecido Hemos visto Que han muerto Pero No las han encontrado El de lanzallamas Tendrá algo que ver Como prólogo Y como comienzo Del juego Es una auténtica pasada La música Acompaña perfectamente Si no recuerdo mal Es una Una banda De música Escandinava Que es genial O sea Mola mucho Y habrá que ver Habrá que ver Por dónde nos lleva Todo esto Porque vamos a ir saltando De personaje En personaje No solo vamos a jugar O con Josh O con O con Bueno Iba a decir con Hanam No pero con Hanam no Con la chica Con Helen Panathier No solo vamos a jugar Con ellas Sino vamos a jugar Con un gran elenco De personajes Todos ellos Muy diferentes 1 Capítulo 1 Memento Mori 10 horas antes Del amanecer Vale Pues habrá que entrar Joder Ya está aquí Este Madre mía Sam La mejor amiga de Hanam Considerada Aventurera Y diligente Muy bien Un momentito Perdonadme Que voy a hacer Aquí una Capturita De pantalla De las guapas Catapunchin Pum Listo Eh Muy bien Continuamos Y quizás Cuando tenga ya El control de Sam Vamos a dejarlo aquí Y continuaremos Sam Camino hacia la estación Del teleférico A las 9 y 2 minutos De la noche Y hasta aquí Vamos a dejarlo chicos Habéis visto el primer El prólogo De Until Dawn En el que Hemos visto como Le han gastado Una broma Muy pesada A Hannah Hannah ha salido Corriendo Y de repente Nos hemos encontrado Un tío Con una máscara de gas Con un lanzallamas Eh Nos hemos asustado Nos hemos caído Por un barranco Eh Tanto Beth como Hannah Que Beth ha salido En busca de Hannah Y la ha encontrado Obviamente Y a ver Que ha pasado O sea Y aquí ahora estamos Un año después Las chicas Hemos visto Que han muerto Pero están desaparecidas Se consideran desaparecidas Y a ver que pasa A ver que pasa Así que chicos Eh Hasta aquí Este capítulo De Until Dawn Espero que os haya gustado Eh Y directamente Voy a grabar La segunda parte Ahora mismo Es decir Que el Los tonos De De color Y tal Se ven mejor En mi televisión Que en lo que estoy capturando Es un poco extraño La verdad Así que chicos Vamos a dejarlo aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Que va a ser Until Dawn Capítulo número 2 Vamos a seguir La aventura de Sam A ver que sucede Y hasta aquí chicos Hasta la próxima Adiós Hasta luego